La Comisión Forestal de Michoacán, la COFOM, ya puede atender las plagas en los árboles de los bosques que hay en la entidad, gracias al Convenio de Coordinación para la Asunción de Funciones en Materia de Sanidad Forestal, que se afirmó entre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, y la Comisión Nacional Forestal. El bosque también se enferma, porque al bosque también le llegan plagas, igual que a los cultivos, o a las zonas agropecuarias, o a los árboles frutales, y en este caso el objetivo es que toda esa capacidad que tiene la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, la COFOM, toda la experiencia que tiene la COFOM, que es de décadas, la Comisión Forestal de Michoacán es de las primeras comisiones forestales a nivel país, bueno, todavía no existía. Ramírez Bedoya señaló que los bosques en Michoacán son afectados por tres factores principalmente, los incendios, el cambio de uso de suelo y las plagas. Estas últimas tienen un registro de daños en más de 2.500 hectáreas, lo que representa un riesgo para el ecosistema. El fortalecimiento de la sanidad forestal es de vital importancia para preservar los bosques, que dan vida a toda la entidad, sobre todo después de una severa sequía que se vivió con la temporada de estiaje, así como con la superficie afectada por los incendios. Onafor tiene una experiencia exitosa en este tema de sanidad de los bosques, de cuidado de los mismos cuando son atacados por plagas en el Estado de México. Y estamos replicando ese modelo y aprovechando toda la capacidad técnica y humana de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, la COFOM, nuestros inspectores, nuestros trabajadores de COFOM que están por aquí, que traen chaleco verde, a ver, levante la mano todos los de COFOM. Bueno, pues aquí están. Un aplauso para ellos. Ahora, estos profesionistas, estos técnicos de la COFOM van a tener, tienen ya, porque ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, facultades. El gobernador del Estado precisó que se aprovechará la experiencia del personal de la COFOM para atender las plagas de los árboles. Además, recordó que esta institución es más longeva que la propia CONAFUR, por lo tanto, están capacitados para atender cualquier contingencia forestal, incluido cuando se enferman los bosques. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.